¿Tienes 20 minutos? Soy consciente de que hoy el principal problema que tenemos todos es la falta de tiempo y la falta de enfoque. Y sobre todo, estamos saturados de información. Y también soy consciente de que muchos tenemos lo del síndrome de diógenes digital. Acumulamos cursos con vídeos, con plantillas enormes, más largos que un día sin pan. Por eso, en estos 20 minutos, a minuto por tema, te voy a ayudar a enfocar, a hacer tu plan de marketing y a hacer esa hoja de ruta sencilla, lo difícil es resumir, para que sepas qué hacer para obtener resultados estratégicamente e incluso tácticamente. Son 20 lecciones muy sintetizadas, yendo al grano, de un minuto cada una. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, soy especialista, experto en hacer planes de marketing y en marketing B2B. Son 20 minutos. Nos vemos dentro. Haz clic aquí. Haz clic aquí.